Pec, Cabernet, Tanat, bueno, en este caso estamos tomando un blend que con Fabi estamos más felices que Horacio Guaraní en la Ruta de Alíno. Más felices que Pía estamos, mirá. Estamos más felices que Pía. Es difícil. Claro, un blend exquisito que es de Malbec, Cabernet Franc y Tanat. Y que además tiene paso por barrica de roble francés, que es algo que yo siempre digo, el Tanat, se llama precisamente Tanat porque tiene esos tanillos fuertes que te entran recto a la lengua y que cuando el Tanat tiene paso por madera, medio que lo suaviza, es como que lo doma un poco. Y me encanta el Tanat con madera, me encanta el Tanat con madera, como por ejemplo este blend que tiene, esas tres cepas que acabamos de decir. Acabo de contar, ¿qué proporciones tiene de cada cepa? 60, 30, 10. 60, 30, 10, mirá. Muy bien. Pero aclaremosle a la gente que eso es Campo Las Arcas, no sale con la marca de Siete Vacas, digamos. Ese es el gran reserva, es el último, digamos, el último... La última perlita. Es una perla que estamos así, mirá, estamos acunándolo, abrazándolo, arrumándolo. Me retiró el vino, lo capturó para él ya, no. Lo hacemos arrumaco, le hablamos. ¿Cuántas botellas hay de este lanzamiento? Dos mil, dos mil quinientos, dos mil cuatro noventa y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro, porque ustedes tienen seis. Las otras seis. Qué lindo lo que me gusta decir siempre. Como dos mil quinientas botellas al año, así que no es mucho. Y decime despacito cuánto está este vino. No, no, decíle, decíle. No, no importa cuánto está. No, decíle, porque nosotros lo decimos siempre. Porque el vino... Está cerca de las dos lucas, pero... ¿Y cuánto vino del norte por dos lucas? Hay un montón. Hay un montón de vino que estar en ese precio. Lo mismo, lo de los precios es muy relativo. No, por supuesto, es una... Porque todos saben que el Valle Calchaquí es mucho más complicado y todo es mucho más caro y todo es como mucho, muy a contrapelo. No es lo mismo que Mendoza, que ya está como todo armado históricamente para que sea mucho más fácil. La logística es otra, la logística es otra, tenés el costo de las barricas. Todo cuesta más. Es una edición limitada de 2.500 botellas, pero además es un 2016. No, es una cosa hermosa. Es 2016 y además les digo, es una uva, una uva muy hermosa, que no es la finca donde está implantada la bodega, no es Campo y Llanca, sino que es el Paraje El Arbolar, que es un lugar hermoso que está a 2.300 metros más cerca del sol, como a mí me gusta decir. Qué lindo. Y todos en la zona, le habían dicho a Alberto, sobre todo los amigos más queridos, entre ellos Marquitos Echar, le había dicho, mira Alberto, esto que tenés acá está muy bien, está casi como lo que tenemos en Yacochulla. Y para él estaba súper orgulloso de esta pequeña finca, donde recién no hay ni 20 hectáreas plantadas, es muy chiquita, pero donde el agrónomo le decía, sigamos poniendo Malbec, y él decía, no, 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 vamos a poner mitad Malbec, mitad Cabernet Franc. Una cosa que yo le agradezco enormemente, porque además de ser una de mis cepas preferidas, como repetí, el Cabernet Franc es como una uva que vino para quedarse, que la gente ya la adoptó y se la guardó en el corazón, y está ahí como al lado del Malbec, haciendo su lugar cada vez más fuerte. No solo para nosotros, sino también para la gente que se lleva los vinos para afuera. Totalmente. ¿Javi? Sí, bueno, hablaste, nombraste recién estas 20 hectáreas, recién plantadas, contanos un poquito más de lo que es el terruño, e insisto en esto, del Valle Calchaquí, no son los valles. Es un solo valle que atraviesa tres provincias. Hicimos la tarea nosotros. Muchas gracias. Vamos todavía. Te seguimos fielmente en la red de espías, por favor. Qué estudiosos que son. Y se tiene que ver con el vino, ¿sabes cómo estudiamos nosotros? Olvidar. Asistencia, y tenemos asistencia perfecta también nosotros, no dicen asistencia perfecta porque vino todos los días. Claro. Lindo por ese sentido del humor, que no baja los niveles aún en época de pandemia. Nunca, jamás. Hasta la tumba riéndose, siempre. Siempre. Bueno, ¿qué decías, Fabi? No, les iba a describir el terrum. Estábamos hablando del Valle Calchaquí, y está bueno esto, porque yo vengo haciendo una campaña hace rato, porque escucho mucha gente que habla de los valles como si fueran muchos. Y en realidad el valle está formado por una sola placa tectónica, es un solo movimiento tectónico que da origen a un valle hermoso, que tiene obviamente un montón de altos y bajos, digamos. Nos tiene pequeñas, yo creo que la magia del valle tiene que ver justamente con eso, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, estamos hablando de un valle que tiene 22.600 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande que la provincia de Tequemano. Y arranca a 1.600 metros en Cafayate y hay hasta 3.000 metros de altura hay viñedos. La mitad del valle Calchaquí está por encima de los 3.000 metros. Es decir, los vinos de altura, digamos, son como, tienen esta peculiaridad, esta cosa que es propia de cómo se adapta una planta a esa altura con las inclemencias del tiempo, con la insolación. Imagínense, estamos hablando de estar mucho más expuestos a los rayos solares, no solamente por la luz, sino también por el calor. Porque a pesar de que son altitudes de ondas distintas, estamos hablando de dos efectos distintos que tiene el sol. Sí, y por eso las uvas son más duras también, porque están más cerca del sol y tienen la piel más gruesa. Y eso es lo que le da también más cuerpo. El campo de las arcas, la finca esa, ¿a qué altura está Pia? Esos son 2.300 metros. ¿Y los otros de los de la cerca de Tolombón? 1.750, 1.800, depende de donde estés parado más o menos. Claro. Porque nada es plano ni muy matemático, pero más. Porque después el valle Calchaquí va subiendo mucho hacia el lado de Catamarca, hacia el lado de Santa María. Lugar que yo también conozco, porque el tipo conoce mucho a Argentina. Sí, claro. Yo soy un enamorado de Catamarca y Tucumán. Son dos provincias que yo quiero. Son 329 kilómetros que tiene el Valle de Largo, por 102 de ancho. Así que hay mucho para recorrer, hay mucho para visitar. La mayor parte de la gente conoce los vinos salteños. Yo los invito siempre a que hagan la ruta del vino de Tucumán, que es una cosa hermosísima. Totalmente. Muy, muy hermosa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pia, vamos con un temita musical. Claro, pero Pia tiene una sorpresa. ¿Está Fernando por ahí? Sí, claro que sí. Estás ahí, Fer, porque vine con el vino y vine con la música tucumana. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, Che. ¿Podemos decir que Rossini está en su salsa? Está en su salsa. Prepará los canelones, que ahí vamos. Vamos, ¿cuántas veces te había roto los quilosos con ese mismo chiste? Un talentoso músico tucumano que nos acompaña siempre que podemos presentarlo o presencial en otra época o por Zoom en estas épocas de pandemia para completar esta experiencia.